¿Qué estás haciendo? ¿Quieres dejar a mis víctimas en paz? ¡Aaah! ¡Rubia! Mira, y te voy a campear ¡Ale! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estoy en Fleet The Facility Servidor Público ¡Woohoo! ¡Woohoo! Bueno, hoy están conmigo estos dos compis Y es que esas compas de allá Ella creo que habla francés Y la otra, Sofía, ¿quién sabe? O sea, yo no sé qué... ¡Woohoo! Me tocó ser la bestia ¿Creen que se salgan? Yo no sé Miren, normalmente no me gusta ser la bestia Pero tengo dos carnadas Así que creo que podemos hacer bastantes cositas Y el mapa del avión Perfecto Bueno, del aeropuerto En fin, yo aprovecho para recordarles Que tienen mi código Solo y agregate en la tienda de Roblox Por si van a comprar Robux o algún premium Pues apoyen un poquito más este canal Claro que sí, como de que no Y si me mandan una foto de que utilizaron el código Más el gracias por su compra Yo les mando un saludito en video Claro que yes Todas las computadoras están de aquel lado Pero todísimas Dios santo Espérate Que no he revisado si hay algún aquí Hola No, es que sí están hasta allá Hola No sé si haya alguien en el avión Pero ya que fallaron ahí Voy a aprovechar para ir No sé si me vayan a... Y ya la terminaron Ah, pero no terminaron esta Míralo Toma Toma Creo que el estafador resultó estafado Por chistoso Ven para acá Ahora Tú te vas a quedar aquí Te alcancé a ver Yo no sé cómo le hice Yo creo que a veces tengo vista de águila Y te alcancé a ver Bueno, aquí también hay una computadora Pero no hay nadie Me marcho Chao Para su muy mala suerte Yo ya descubrí que todas están juntísimas Listo Pero ¿Cuál será la que habrán terminado de hackear? Estoy aquí espiando ¡Uy, hola! Hola Listo La otra chica andaba por ahí ¡Uy! ¡No, no, 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 no Y no te salvo Oh Vale, te tengo Uno Uy ¿Te quedas tú aquí? ¿Dos? Este, compa Híjole, perdí al otro Para andar persiguiendo a esta chica No importa, no importa, no importa ¡Ah, se me levantó! Uy, ¿dónde está la otra? Debe de estar aquí Vale, aquí te quedas Listo, la tengo La tengo, la tengo Espérate Que estos dos Míralo ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres dejar a mis víctimas en paz? ¿Le di? Creo que sí le di Vale, tú Te quedas aquí A ver Misael ¿Ya me tienes? Dios mío ¿Quién me las está salvando? ¿A tú? Alguien le tuve que haber dado Alguien le tuve que haber dado Ay, me caes mal Dime que te di Dios mío Cuántos golpes fantasmas Estoy sufriendo Encima me están hackeando aquí Hola Vale, se marchó Al menos ¿Dónde está? Ay, es que no te puedo creer Que se estén salvando Entre ellas Y me estén dando Severos golpes fantasmas Listo Te quedas aquí Voy por ella ¿Por qué me persigue La desgracia? ¿Cómo puede ser posible? Que me haya dado Golpe fantasma Explíquenme Me viene a entender Uy Uy, cómo te delataron Uy, cómo te delataron A ver Vamos Vamos Yo te pongo aquí Tu compi está acá Pero yo pensé Que esto iba a ser más fácil Sinceramente Pero Mar y Misael Me traen la vida Hecha Cuadritos Vale Tiene dos opciones Para venir Ok Por acá Oh, precisamente Eso Aquí va Me puedo subir Sin Sin Saltar A ver Algún día He de dominarlo ¿Dónde estás? Estás hasta acá Perfecto Ni de broma Te voy a dejar acá Hola Quítate tú Necesito Dejar a Misael aquí Ahora Nadie está hackeando acá Perfecto Perfecto Esto ya no es divertido Es triste ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Dime lo que le di! Al fin te atrapé, esponja Perfectísimo Uy, te acabo de ver Listo Dos Ven No sé dónde está la otra, compa Pero Tengo a tres Tengo a tres Tengo a tres Perfecto Aquí está la otra Y ya me lo salvaron ¡A nadie le di! ¡A nadie le di! Este martillo está horroroso Horror Horrorosísimo A ver si puedo ¡Bum! Ay, que no venían por ti ¿Es en serio? ¡Ven para acá, rubia! Uy ¿Qué tú crees? En serio Vamos No te vié Para nada ¡Dios mío! O si le había dado a Omar Yo creo que lo más probable Es que si le había dado a Omar ¿No? Por eso se tardaron un montón en salvar Vale Tengo a Flizzy Y ve a la otra rubia por acá Pequeña rubia Pequeña amiga Ay, estos dos ya me terminaron de hackear aquí Uh, no, pues no Uy, te voy a dar Uno muy bien dado Vale Me la pongo así ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, no te creo ¿En serio? ¿Yo no quise apretar la Q? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Parano Ven por acá Ven por acá Ven por acá ¡Ah! Ay, Dios mío, Señor Santísimo Ay, Dios mío, Señor Santísimo ¡Ven por acá! Ese martillo ya no me gusta Me iba mejor con el otro, la verdad Sinceramente Me iba mucho Espérate Hola Mira que lo sabía Vale, la tengo Tú te quedas aquí Tu amiga Está aquí Hola, señora amiga Gracias Esos compas ya me terminaron de hackear en el avión Yo aprovecho para hacer esto Me tiro por aquí Y aquí estás Tú Tú aquí Ya me la salvaron ¡Wow! Es que ellos están haciendo la partida de su vida Ellos y los golpes fantasmas ¿Por dónde irán a venir? Ay, Sofía Sofía ¡Míralo! Es que, ¿verdad? Te voy a dar uno Te voy a dar Mira Y te voy a campear Vas a ser Mi Mi carnada estrella Mi Presa favorita De aquí en adelante Que te vea Misael Voy a ir directo Por ti Te estoy jurando Venganza Con todas las de la ley Uy, Misael Es que tú de verdad Que no te vas a ir Esa rubia se queda aquí Lo malo es que este compa Me aleja Para que la vengan a salvar Estás loco Hola Ven Misael Ven Ven Bueno, ahora vengas No puede ser esto posible Pero ya sé para dónde Dime que le di Perfecto Hola Hola Upsi Que se querían salir Toma La tengo La tengo La tengo Que valiente De su pa... Ven para acá Bien Te tengo No puede ser Como odio Este martillo ¿Qué haces rubia? Ven tú aquí Tú Corriendo para acá Bien Bajo Están aquí Seguramente Me van a querer Dar la vuelta por acá ¿O cómo le vamos a hacer? Explícame No puede ser Y de encima No cerro la puerta Flea Te odio Te aborrezco Me provocaste el vómito Ya no quiero nada Elárgate ya Elárgate ya Ven ¿Te acuerdas Que te dije Que te iba a campear Y que te iba a hacer Un montón de cosas Desagradables Mi momento ha llegado Aquí me quedaré Observándote ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que nadie Sabe que me lo puedo amar Siempre que Sofía Se marchó A su barco Le llamo libertad Bien Con llevármelo a él Yo ya estoy feliz De la vida Ya Los demás Ya se pueden ir Si quieren Bye Omar Uy Por poco Y te pasa lo mismo Que a mi Isabel Me voy a cambiar Este martillo Lo odio Lo aborrezco Me dieron un montón De golpes Fantasma No es que no puede Ser esto posible Que bien jugaron Todos Uy yo la verdad Es que me voy Satisfecha Por cierto Omar Te mandan Salud Y te voy a chingar Con coro Gracias por traer Los ítems del canal Te amo Yo espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Los quiero mucho Adiós Chau Chau